Bienvenidos a Mixed Headbangers, hoy vamos a hablar de un álbum clásico como es Guerreros de Metal de Exus También vamos a hablar de Savant, una banda muy interesante de San Luis Potosí Tenemos la videopropuesta con Tritón y vamos a hablar de Tavo Resort Quédense Savant, una interesante propuesta del estado de San Luis Potosí Llega con su Hard Rock y Heavy Metal a presentarnos una reciente producción titulada Pacto De la cual se desprende el sencillo tú, mismo que les vamos a compartir con su video a continuación su vale Guerreros del Metal Es la producción que por fin dio a la luz en 2017 de la banda Exus Una banda legendaria distinguida por su sonido, sus letras, pero también por su paso breve por la escena metalera del país Cabe mencionar sus orígenes en los Mochis en Aloa bajo el nombre de Black Racks Posteriormente la banda se muda a Guadalajara, Jalisco Que es donde bajo el nombre de Exus y otra alineación Comienzan una de las travesías más interesantes del mes En 1983 es el año en el cual nace la banda Exus Y bajo una primera alineación de integrantes por Alex Custodio, Sergio Miranda, Luisito Ledo, Voz León y Rigo Cortés Esta alineación graba un demo en 1983 El cual quedaría prácticamente enlatado Y no sería hasta el año de 1997 En el cual se haría otra grabación en las mismas canciones Pero ahora bajo la producción de Galo Ochoa de La Juca De hecho, varios integrantes participan en esta regrabación Principalmente en los coros En los arreglos Galo Ochoa también aparece en el tema Miquemás Así como Carlos Avilés en el bajo Sin embargo, esta nueva grabación se remasterizaría hasta el 2015 Para posteriormente ser editado en 2017 Bajo el sello Meryl Weiss Aquí tenemos la producción y el vampiro del metal Como se le denominó en su momento a Exus Es una portada muy conocida dentro de los coleccionistas Y también quienes disfrutaron del metal en aquellos años Desafortunadamente Exus solo duró un periodo muy breve En los 80's de 1983 a 1985 Pero compartió escenario con bandas legendarias de metal Como Megatón, La Cruz de Tijuana Fongus, Mask, Flashback, I Can't, Abril Entre otras bandas que incluso no eran del género de metal Sino más bien del rock que se estaba generando a mediados de los 80's Vamos a mostrar el arte de este gran ampoule La portada como la habíamos mostrado Trae las letras plastificadas Aquí conmigo la sangre del vampiro La parte posterior de este disco Trae a los integrantes Aquí encima de las letras de la banda Un logo muy icónico Viene el sello Meryl Weiss Y el número de copia Cabe recordar que solamente se editaron 500 copias Hay dos ediciones de lujo Esta es la segunda La primera incluía un póster, playera Me parece que unos imanes, pines Esta edición solamente incluye lo que es un sticker Y lo que es el bootlet Un bootlet muy interesante Con la portada Algo de la historia de Exus Nos comparte también Algo del que se promocionaba en aquel entonces En los medios En medios impresos Las letras Están Las fotos aquí nos incluyen Temas como me quemas Un tema que es potente de inicio a fin Un tema del cual Sin duda nos lleva a la noche Y a la diversión Sombra de la noche Que más puedo decir con el tema No me vas a atrapar Un tema que habla De que no puedes cambiar a una persona Menos hablando de un rocanrolero en aquel entonces Unas frases como Trata de entenderlo a este ritmo Vivo yo Estoy en medio de este juego Y no puedo esperar No quieras cambiar mi forma de ser Yo soy un rockero Y así moriré Es una de las frases de este tema No me vas a atrapar Y fugitivos Una letra que habla de una pandilla Que busca una recompensa Una pesadilla nocturna Como ellos le llamaron En este tema Este álbum es una joya Si lo llegan a ver Cómprenlo De verdad No lo piensen dos veces Una joya llena de puro heavy metal El más puro Podemos escuchar muy buenas guitarras Muy buena voz de Alex Custodio La batería de inicio a fin Es muy potente Muy avanzada La verdad Considero a la época Así que no lo piensen Pómprenlo Les termino de mostrar Esta joya Tenemos unas fotos Totalmente ochenteras Junto con las letras Las cuales acabamos de describir Aquí viene un collage De las fotos Las fotos de X's En los ochentas También vienen unos flyers De las tocadas que llegaron a tener Ahí está Podemos ver Compartieron como habíamos dicho Escenario con la cruce Tijuana Con Anikam Con Fungus Con Musk Que era el proyecto Antecesor a la cuca De José Force Y al final Nos muestra Lo que son Las dos alineaciones Quienes grabaron El demo Y quienes realizaron La regrabación En 1997 La primera alineación Ya lo habíamos dicho Alex Custodio En las vocales Sergio Miranda En la guitarra Luisín Toledo En el bajo Voz León En la guitarra Diego Cortés En la batería Hay un cambio Para la segunda alineación Que es Julián López En el bajo Aquí les muestro Nuevamente Vamos a ver Lo que es El sticker Este Un práctico El disco Viene en un plastiquito Para protegerlo Es el vampiro Como podemos ver Y al interior Nosferatu Aparece Este Esta ilustración La llegaron a utilizar Para algunas playeras Por ahí también Si las ven Cómpralas Estas Si no me equivoco Las lanzó Burning Letter Otra Otra disquera Sin embargo También Venden playeras Viene aquí también La otra parte Que es La explicación Del demo La regrabación Y en este disco Como habíamos mencionado A un inicio Viene un bonus Este bonus Es Sombra de la noche En vivo En el año De 1985 Una grabación En Televisa También viene La versión En vivo De fugitivos Para Canal 11 Take me to the top Es un cover De Monkey Crew Y viene una entrevista Para la legendaria Estación WFM Por Victor Manuel Luján También en 1985 Y así es como cerramos Esta reseña De Exus Espero les haya agradado Comenten De que otros Algunos quisieran Que hablemos En estas reseñas También le hago Una invitación A todas aquellas bandas Que desean Exponer su material Mándenmelo Les dejo Mis redes sociales Les dejo Mi Facebook Ahí está Instagram Y bueno No duden En suscribirse A este canal De Youtube Vamos a seguir Subiendo Más videos Suscríbanse Activen la campanita Para recibir Las notificaciones Insisto Vienen Muchos videos Así que Estén pendientes Vamos a la Videopropuesta La cual Corre a cargo De la banda Tritón Una banda De la Ciudad De México Que se fundó En el año 2009 Actualmente Están promocionando Su más reciente Álbum Rising Mess Cual se extrae El siguiente tema Titulado En sombras Ardes Disfruten Este video El pasado Día Primero de mayo Recibimos Una de las Más desagradables Noticias Fallece Tavo Resorte Tavo Quien se encontraba Preparando Su próximo Proyecto Slow Blow Desafortunadamente A los 52 Años Fallece Debido A un problema Cardíaco Hay que recordar Nos deja Grandes Enseñanzas No solo Como gran Músico Sino como Ser humano Que ya lucha Por los derechos De los pueblos Indígenas También sus trabajos Con Branda Los tres materiales Con Resorte El álbum Comunicado Con Alias Su participación Con Los Concord Su proyecto Solista Denominado Tres Tavo Resorte Explicit Y este último Que estaba Trabajando Slow Blow Al lado De Manuel Suárez De Guillotina David Vega De El Aragán Y compañía Así como Yair Vega De Radio Caos Hoy lo recordamos Con este tema Aquí no es Donde Una grabación De Vive Latino 2000 Justo cuando Resorte Se encontraba En su Apogeo Escuchen Disfruten Y Desde aquí Nuestro más sentido Pésame A la familia De Tavo Nos vemos pronto Mexe Headbangers Estén pendientes En las redes sociales Nos vemos No soy animales Cabrones A ver Allá atrás Venga Vive En esas manos Hasta arriba Hora cero Resinitis Sin vida Ni pasa Por Despreferentes Este es el norte Del sur Al oeste Del este Los chagos Sonan también Los carros Sol del este Horas poco Correteadas Unidades poco Claras Minutos Instantes Segundos Gigantes Van sembrarnos En los huertos A sus frutos Estrabagantes Aquí no es donde Aquí no es donde No es ningún lugar No es ningún lugar ¿Dónde? Aquí no es donde No es ningún lugar ¿Dónde? No sé el infierno, aunque tiene lumbre la temperatura va subiendo El cielo, pecadores, abundantes pobladores de este cuento que cuento Yo aquí vivo, no al invierno Y si no lo entiende, no sabe yo cuánto lo siento No es aquí y ahora es como para darle gusto al pinche cuerpo Aquí es lo más susto de lo cierto, donde solo pocos locos se ponen de acuerdo Aquí no es donde, no es ningún lugar Aquí no es donde, no es ningún lugar Aquí no es donde, no es ningún lugar ¿Dónde? Aquí no es donde, no es ningún lugar Aquí no es donde, no es ningún lugar Aquí no es donde, no es ningún lugar ¿Dónde? ¿Dónde? En el infierno, tiene lumbre la temperatura va subiendo El cielo, pecadores, comunes y abundantes pobladores de este cuento que cuento Yo aquí vivo, no le pienso Y si no lo entiende, no sabe yo cuánto lo siento Pues aquí y ahora es como para darle gusto al pinche cuerpo Aquí es lo más susto de lo cierto, donde solo pocos locos se ponen de acuerdo Aquí no es donde, no es ningún lugar ¡Suscríbete al canal!